Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video y es un top 15 de los mejores animes de romance con final feliz que he visto. Así que antes de comenzar el video, quiero mandar unos saludos a... Y ahora sí amigos, comencemos con el top. Sukiteina Yo nos cuenta la historia de Meita Chibana, una joven tranquila de 16 años que ha pasado sus años de instituto sin hacer amistad o conseguir un novio. Cuando conoce al chico más popular de la escuela, Yamato Kurosawa, comienza una relación con él gracias a la cual Meita se abre y comienza a hacer amistad con otras personas. Okami Shoujo Tokuro Oji nos cuenta la historia de Erika Shinohara, una chica que al no poder estar en la misma clase que su amiga Sanchan, decide mentir para poder hacer nuevas amigas y no estar sola. En su mentira involucra a Kyoya Sata, un compañero que parece ser un muchacho amable y sincero, pero que en realidad tiene una personalidad retorcida, incluso obligándola a ser su perro. Mármala The Boy nos cuenta la historia de Miki Koishikawa, cuyos padres realizan un intercambio de parejas con la familia Matsura, que tiene un hijo de su edad llamado Yu. Miki, que al comienzo no está conforme con la situación, se enamora poco a poco del hijo de los Matsura. Ambos se corresponderán, pero a lo largo de la serie sortearán muchas dificultades y conocerán a más personas que complicarán su relación. Golden Time nos cuenta la historia de Tada Banri, donde la universidad es el escenario perfecto sobre el cual el protagonista y un grupo de personajes secundarios están entrelazados para formar una comedia romántica, donde como consecuencia de una caída desde un puente, Banri ha perdido todos sus recuerdos anteriores a su accidente. Itazura Nakis es la historia de amor de Kotoko y Naoki, que comienza cuando Kotoko entrega una carta de amor a Naoki, quien la rechaza frente a todos sus compañeros. Gracias a esto, Kotoko decide olvidarse de él, pero debido a un accidente se muda a la casa de su familia. Ahora que comienzan a vivir juntos, empiezan a desatar divertidas y románticas aventuras de estos dos jóvenes. Zerono Tsukai Manos narra la historia de Luise y Saito, en un mundo donde existe la magia, en la academia existe un ritual mediante el cual todos los magos deben convocar un familiar, y Luise convoca a Saito, un humano de la tierra japonés, siendo un gran alboroto porque nunca se había visto algo así. Sin embargo, este prevello lo sorprenderá, ya que adquiere como familiar la habilidad de usar armas diestramente con solo tocarlas. En el puesto número 9 tenemos a Orange, esta serie de manga Shoho y Seinen nos cuenta la historia de Naho, una chica de 16 años que recibe una misteriosa carta de quien dice ser su yo del futuro, en la cual predice de forma exacta cada cosa que va a pasarle. En su vida se involucrará a Naruse Taquero, un muchacho que llenará su vida de alegría, pero también de mucha tristeza. En el puesto número 8 está Especial A. Esta serie de manga escrita e ilustrada por Maki Minami fue adaptada a anime durante el año 2008, y la historia se centra en torno a la vida escolar y los conflictos que hay entre los personajes de la clase A, incluyendo que a medida que avanza la historia, Hikari, nuestra protagonista, se va dando cuenta de que alberga sentimientos románticos por Kei, su rival de toda la vida. En el puesto número 7 está Kaichou wa Maizama, este manga escrito e ilustrado por Hiro Fujiwara tuvo su adaptación anime en abril de 2010. La historia gira en torno a Misaki, la presidenta del consejo estudiantil, que a pesar de su apariencia ruda, trabaja a medio tiempo en un My Café Latte. Desafortunadamente para ella, Usui Takumi, el chico más popular de la escuela, se interesa en ella tras verla vestida como maid. En esto dará paso a una divertida historia de amor entre los dos. En el puesto número 6 tenemos Peach Girl. Esta serie de manga escrita e ilustrada por Miwa Ueda nos cuenta la historia de Momo Adachi, un adolescente completamente opuesta al ideal de belleza japonés. Es morena, alta, de complexión atlética, por todo ello Momo no solo se siente acomplejada, sino que es juzgada por sus compañeros, que no ven más allá de su apariencia. A todo esto deberá enfrentarse a todo tipo de malentendidos y un triángulo amoroso que promete ser más que dramático. En el puesto número 5 está Kimmy Kiss Purr Rouge. Este manga y novela ligera fue hecho anime desde 2007, y nos cuenta la historia de Mao que regresa de Francia y comienza a vivir en la casa de su amigo de infancia, Koichi. Tiene tanto cariño por su amigo de infancia que se llaman hermanos, y cuando él se enamora de Yumi, ella le da todo su apoyo para que él salga con ella. El drama comienza cuando Mao se da cuenta de sus verdaderos sentimientos e intenta olvidarse de que su verdadero amor es Koichi. En el puesto número 4 tenemos a Lovely Complex. Este manga japonés escrito e ilustrado por Aya Nakahara estrenó su serie anime en 2007. En esta historia Risa y Otani, a pesar de sus muchas diferencias, empiezan a entablar una gran amistad, descubriendo que tienen muchas cosas en común y que juntos lo pasan muy bien. El amor a veces parece ser muy complicado, pero ellos te enseñarán que a pesar de todo puedes encontrar a tu alma gemela donde menos te lo esperes. En el puesto número 3 está Ore Monogatari. Este manga japonés escrito por Kasune Kawahara e ilustrado por Aruko, tuvo su adaptación anime en 2015. Y nos cuenta la historia de Takeo Goda, un estudiante alto y musculoso sin mucha suerte con las mujeres. Sin embargo, todo esto cambia cuando salva a Rinko Yamato. Rinko y Takeo se enamoran a primera vista, pero Takeo cree que Rinko está enamorada de su mejor amigo Makoto Sunakawa, ya que él siempre ha sido muy popular entre las chicas. En el puesto número 2 está Kimi Nito Doke. Este manga, novela ligera y anime de romance fue creado por Haruko Shina. Kimi Nito Doke nos muestra una historia muy tierna y romántica, el nacimiento de un lindo amor entre Sawako y Shota. Sin embargo, nuestros dos protagonistas tendrán que superar muchos obstáculos que aparecen como consecuencia de sus inseguridades y temores. Aún así, las escenas románticas, divertidas y dramáticas no te faltarán. En el puesto número 1 está Tora Dora. Esta serie de novelas ligeras japonesas escrita por la autora Yukuko Takemiya tuvo adaptación a anime en 2008. Si has visto este anime y no sabes qué significa Tora Dora, pues te lo cuento. Tora es tigre en japonés y hace referencia a Taiga, mientras que Doragon significa hijo de dragón y hace referencia a Ruji. Este anime combina un torbellino de emociones y si me lo preguntan es un perfecto anime de romance escolar. Quiero que sepan que los animes que escogí en este top es solamente mi opinión. Seguramente esperaban algún otro anime, pero si eres nuevo y estás buscando nuevos animes de romance, te recomiendo mucho estos. Son mis favoritos y por supuesto sus finales son geniales, así que no se van a arrepentir de verlos. Eso sería todo por este video. No se olviden de comentar si quieren un saludo en el otro video. Además, porfa, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.